¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que más me preocupa a la hora de traerlo al canal, ¿no? Que haya capítulos muy repetidos y que tenga que jugar fuera de cámara para poder grindear, farmear, etc. Eso me asusta un pelín, ¿no? Pero bueno, hasta entonces yo lo seguiré subiendo. A ver qué os parece, si os sigue gustando. A mí me está encantando. Pero vamos, que me da un poquito de... Espero que no, ¿sabes? Que no ocurra eso. Eh, porque llevo al golem delante. ¿No hay una forma de ordenar? Bueno, no importa. Vamos a darle. Tenemos la misión de ir a buscar a... Araña de las ruinas. Tenemos que buscar algo porque ya no me acuerdo el qué. ¿Habilidades? El escudo... 42 objetivo, puño sísmico. Voy a probarlo. Creo que no lo he hecho todavía, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Porque a veces cuando atacas... O sea, cuando usas una habilidad o atacas... Cambia a otro personaje y luego hace la acción y no lo hace cuando se le ordenas ahora. No entiendo. ¿Por qué no ataca a ella? Acuérdate muy cool de energía temporal durante el combate. Golpe reagrupador. Está guapo, ¿no? Le das celeridad a todo el equipo. Poja de guerra. 80 de daño. O sea, el orden de los ataques no lo he entendido. Porque primero... Le he ordenado el ataque a ella. Pero he atacado primero calibreto. Strange. No me obligas a disfrutar de esto. Está guapo, ¿no? Ahora puedo ver la vida que tiene. Vale, ahora puedo ver la vida que tiene. Es bastante... Impactante, ¿no? Cuando realizan los ataques. Padoja, piezas, no sé cuánto. Pim, pam. Vale. Voy a tener que explorar mucho por aquí. Ah, si lo doy aquí puedo ver. Vale. No acabo de entender el orden de los ataques y las cosas que pueden... A la izquierda, tío. Porque uno está por encima del otro, pero ataca al... No lo entiendo. No acabo de entenderlo del todo, ¿eh? ¿Cuánto he dicho, coño? Mal habilidades. Voy a tirar un rajar. ¿Ves? ¿Por qué...? ¿Por qué tiene la orden él de atacar? Pero cuando le doy la orden de ataque, ataca al enemigo. Y él está por debajo de los otros dos. Vale, supongo que la habilidad le hace... Muy rápido, rápido, muy rápido. Vale, si le ataca con un ataque normal, ataca. Pero si es una habilidad, como que tiene un tiempo de casteo o algo así. Casteo. Es más o menos lo que estoy entendiendo, ¿no? ¿Veis? Igual aquí. Si le doy una habilidad... No atacará ahora, sino que atacará después. Entiendo eso, ¿no? Que las habilidades tienen como un casteo. Vale, supongo que es eso, sí. Pues lo que estoy viendo es más o menos eso. ¡Uh! Son level 2, ¿eh? Los enemigos. Vale, ¿aquí qué hay? Dios, qué cantidad de cosas me han dado, coño. La puerta sur. Una puerta imponente se alza rodeada de ruinas incrustadas de musgo. Un pantano tempestuoso se extiende más allá. Acercarse, a ver. La sobregarga siempre se utilizará antes que el maná. Así que puede ser eficiente usando acciones para acumular sobregarga antes de realizar sus habilidades. Área de exploración. Oh, qué chulo. Igual hay un boss o algo así, incluso, ¿eh? Esta puerta es muy grande. ¿A qué intentan...? ¿A qué...? ¿Cómo? ¿A qué intentarán impedirle la entrada? O la salida. En cualquier caso, no creo que podamos abrirla. Al menos todavía. Sí, puede que tengas razón. Vale, pero si decir igualmente explorar, ¿qué hay? Porque voy con calibreto y no con... Ah, ahora. Vale. Claro, puedo elegir un... Ok. Pero puedo hacer así, curar el equipo. Hierbas del valle, retales, mineral de hierro de la costa, ocho monedas. Gracias. Voy igualmente a explorar, ¿no? Por si acaso. Mira, el cofrecito. Espadoja, mineral, retales, dinero. Hay un señor, ¿eh? No. No puedo abrirla. Ocho dineros. No hay nada más. ¡Epa! Un cartel en el pozo dice... Suerte a aquellos que dan bastante. Tíralo. Tiras monedas al pozo y oyes un fuerte chapoteo. Luego, desde las profundidades, una voz te grita. ¿Monedas a un pozo? ¿En serio? ¿También crees en los cuentos de hadas? Si de verdad quieres dar algo relevante, prueba a subir la apuesta. Mierda, no me llega. ¿Cuánto dinero habrá que tirar ahí? Igual tiras suficiente y se abre la puerta. Salir del área, sí. ¿Sabes? Igual tirando suficiente dinero se abre la puerta. Pero claro, 500 monedas de oro ahora mismo... Creo que es muchísimo dinero, ¿eh? ¿Con cuánto me he quedado después de esos 100 que he tirado? ¿Dónde lo puedo ver? 97. Me he caído y eso, loco. Hay un extraño campamento justo al lado del camino. Investigarlo. Si llega a cero, permanecerá inconsciente hasta que reviva. Campamento extraño. Área de exploración. ¿Barricadas en mitad de un bosque? Hay alguien aquí. Sí, deberíamos ir con cuidado. Seis dineros, muchas gracias. No sé. Un campamento. Parece que alguien ha estado aquí hace poco. Los olores recientes, desde luego. El bandido del que huyentó Barbadusta. ¡Emboscada! ¿Qué es esto? ¿Eso es un pícaro o un fantasma? Vok el mensajero. ¿Veis alguna parte? Ah, deberías meteros en vuestros asuntos. Podría haceros daño y tal. Nos arriesgaremos. Vok el mensajero de estripador blindado. Brutal mensajero de los bandidos. Famoso por llevar una ojo terrorífica para asegurarse de que los mensajes calen. Y de esto no he dado ni idea. Vale, si uso mi habilidad... Dios, súper tarde el ataque. No puedo pegarle al otro, ¿eh? No le gustáis. No ha querido atacar. A ver, favor de la naturaleza. Sana al dañar. Joder, me hace un montón y solo me curo tres. Bueno, tampoco me he quitado tanto, ¿eh? Ha parecido más de lo que es. Rajar, supongo. No, hoja de guerra. Concentrando. ¡Dios! Me quitan una barbaridad. Vaya knockout. No le pegues a él otra vez, ¿eh? Que me lo matas. No sé si curarme. No tengo nada que defienda. Vale. Defiende, por si acaso. Bueno, ahora que defiende no le ataca él. Maravilloso. Si le hago esto... Muy tarde, ¿no? Nada, defiende. Vale, menos mal que he defendido. Menos mal que he defendido, tío. Se moría, ¿eh? ¿Esto qué es? ¿El primer boss? Nice. Muerto. Le blop, le blop, le blop, le blop. Ha desbloqueado a la de rabia, golpe de barrera, llamarada. Bueno, ¿cuántas cosas voy a desbloquear, tío? Retales, elabrecartas, carta ensangrentada, orugas de tanque rescatadas. Vámonos. Ey, estoy curado. Esta carta que llevaba tiempo... ¿Cómo? Esta carta que llevaba tiene un sello. Debe de ser importante. ¿Qué dice? Es difícil saberlo. Está medio cubierta de sangre. Sí que dice forasteros. Que debemos de ser nosotros. También menciono una avanzada. Quizás el error de la ciudad sepa qué significa. Porque tengo la sensación de que esto va a complicarse. Encuentra el mensajero bandido que me gusta. Ok. Eh... Quedé desbloqueado. Golpe de barrera, ¿no? Creo que desbloqueé esto. Inflige 34 y convierte el 75% del daño en un escudo de daño que se aplica al héroe más dañado en ese momento. Usted, es muy bueno. Ola de rabia, golpea a todos los enemigos e inflige 31 daño mágico cada uno. Ese es muy bueno también, llamarada. Ocho disparos que alcanzan objetivos aleatorios y infligen 6 daños cada uno. Pero un total de 46. Eso está bien, contra un solo enemigo. Ciclón, chaleco de cuero a capas. Uh, nuevas armas, es verdad. Acabo de gastar esto sin querer. Aquí, mira. Pierdo 4 de daño, pero gano vida. Gano vigor. ¿Qué es el vigor? La defensa física y mágica. Este chaleco tiene otra capa de relleno de cuero. Para amortiguar los golpes. Mira, el abre cartas que lo conseguimos en la botella anterior. El mensajero no era famoso por su sutileza. Hoja cerrada. Tiene un 10% de probabilidades al golpear de hacer que el objetivo sangre. Y reciba 17 daño de perforación durante 3 turnos. Esto es muy bueno, tío. Esto me da daño extra, pero esto me da más daño base. Y tengo el cañón también, ¿no? Vámonos. Dios, aumenta muchísimo el daño, pero pierdo vida, pierdo vigor y defensas. Pero aumenta mucho el daño, tío. Un prototipo de cañón a vapor. La palabra ciclón está escrita por letra temblorosa en un lado. Me lo voy a poner. Supongo que hemos completado esta zona ya, ¿no? Va, la dificultad legendaria de una mazmorra puede ofrecer grandes recompensas. Pero si el grupo es noqueado, la mazmorra se restablecerá. Uh, ¿puedes elegir dificultad en las mazmorras? Eso está guapo, ¿no? Puerta de los páramos. Esta puerta está cerrada con llave. Los bosques que hay más allá se oscurecen. A ver cuánto daño hago ahora con los personajes. No disfrutaré de esta violencia. No mucho. ¿Cuánto hace este tío ahora? 22. No estaba nada mal. Veridad. Vale, ya entendí. ¿Veis que le tocaba la baba? Y de repente no ha hecho nada y le ha dado turno al mío. Eso porque casteo una habilidad. Ya entiendo. Me ha costado un poquito entenderlo. No os voy a negar, ¿eh? Me ha costado un poquito entender el orden de los ataques. Porque a veces me daban turno, a veces no. Y es porque cuando utilizas una habilidad tienes ese tiempo, ¿no? De casteo. Por aquí no puedo ir, creo. Revisar la puerta. Parece que la puerta del puente está cerrada desde el otro lado. Por una grieta de la madera se ve una gran tienda oculta entre los árboles enjutos. Oye sonidos leves que vienen en esa dirección. ¿A por real? Vale. ¿Puedo ver? ¿Puedo ver a darle? ¿Vale? Perdón. Marcharte. The Valley. Senda peligrosa. Hablemos. Encontramos al bandido que echaste de la ciudad. Llevaba una carta que no pudimos descifrar del todo. Vale. Vamos a echar un vistazo. Entregas la carta. La tinta parece fresca. Dice algo de una antigua arma. ¿Algo más? Forasteros que han llegado a la isla. Que probablemente compliquen las cosas. ¿Forasteros? ¿Se refiere a nosotros? Es difícil de entender por completo. Pero habla de una avanzada de hierro. Eso es seguro. ¿Qué es eso? ¿Y dónde está? La mayor fortificación militar al sur de las nieves. Lleva tiempo abandonada. Pero los bandidos entran y salen a menudo últimamente. Los cielos saben por qué. La puerta al norte de la ciudad está cerrada para impedir que la gente se acerque por allí. Esta es la llave. Yo diría que sobreviviréis. Pero, por si acaso, tengo alguna que otra arma a la venta que podría seros útil si la charla da paso a una pelea. También hay otros en la ciudad que tendrán mercancías útiles. Podéis preguntar. A ver lo que encontráis. Si responden a vuestras llamadas, claro. Mejorar. Llave de la puerta norte. Introducción a la herrería. Vender objetos. Ah, puedo vender, ¿no? El cañón ya no me vale para nada. Eso tampoco. Hola. A ver, ¿qué tienes? Sable de hierro de la costa. Daño extra y vigor. El arma estándar de los guerreros del valle. No hay una forma de compararla. Mira, esto me daría más daño. Cañón ventilado. Vigor. Poder de ataque. ¿Qué se diferencia al vigor del poder de ataque, chicos? Es que no lo sé. Placas de golem de guerra. Uh, esto podría comprarlo, ¿eh? Pero puedo esperar a conseguirla. Un anillo que refuerza la constitución. Poder de ataque y vigor. Joder, qué guapo. Herrería básica. Enseña a refinar hierro de la costa. Retales de piel y lana basta. Incluye recetas de equipos básicos que los utilizan. Vámonos. Retales de lana basta, mineral. Vale. Mineral corriente encontrado en el valle. Puede usarse para fabricar armas. Armaduras, accesorios sencillos o refinarse en lingotes para fabricar equipo de calidad superior. Vale, esto es lo que tengo equipado, supongo. Y esto es todo, ¿no? Todo lo que vendes y tal. ¿Seguís vivos? Supongo que significa que aún no habéis ido a la avanzada de hierro. Tiene gracia. Vale, ¿y cómo utilizo la receta esa que he comprado? Herrería básica. Usar. Ah, mira. Lana refinada, lingote, cuero, anillo de escudos de hierro, cortapiedras. Instrucción. Enseñanos cuántas cosas son sencillas que en torres debería dominar. Hoja artefacto. ¿Cómo que hoja artefacto? La hoja de pasado misterioso. Ah, es su arma. Pero no puedo venderla, creo. ¿Quién eres? A ver. Sí, aquí sigo. No me deja venderla, eh. Vale, ¿y cómo refino y hago eso? Sí, aquí afila las armas. Ah, mira. Herrería. Cortapiedras. ¿Qué me pides? Lingotes, cuero endurecido, colmillo y no sé qué. Cortapiedras. Más 36 de daño. Guantes noqueadores. Más 16. Anillos, no sé qué. Lana. 4 de 4, no de 1. 5 de 5. ¿Tienes materiales? Esto, sí. ¿Y por qué no puedo refinarlo? ¿Qué necesito para refinar? No me deja, eh. No sé por qué. Estadísticas y detalles de habilidades. Destripado o blindado. Habrá más, supongo, de estos. Claro. ¿Dónde puedo refinar? Me da vuelta, he dado. He visto que vais a atravesar la puerta norte. Quizás no seáis tan aburridos como pensaba. Tomad este frasco. Hará que cualquier caído en combate vuelva a levantarse de inmediato. Son limitados, pero deberían garantizar que viváis lo suficiente para hacerme otra visita. Oh, eres tú. Ah, igual tengo que mejorar la herrería para poder refinar, quizá. Sí, sí. ¿Qué tienes tú? Posiones, los elementos primarios. Incluir recetas de un frasco de maná básico y un frasco de fuerza. Me lo compro también. Botellas. No sois tan interesantes. Muy bonito. A ver, lo he comprado. Recetas. Frascos. Para ser posiones de maná y de vida, ¿no? Vale. Pero porque no puedo ir por la derecha, espérate un momento. Bueno, puedo ir, puedo, ¿no? ¿Puedo explorar el mapa? Ah, sí que puedo, sí. No mucho. O sea, no me deja alejarme mucho, parece. Mira, hay una mina ahí. El valle. Puedo explorar esta zona, ¿no? Si quiero. Debiste meterte con otro. ¡Boom! ¡Boom! What, 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 what? No puedo. ¿Qué ha sido eso? ¡Fuego de cañón! ¡Atrás! Hay un nido de cañón en la cresta del este. No podemos seguir adelante. El riesgo es demasiado grande. Maldita sea. Qué guapo. ¿Por aquí? ¿Por aquí? Esta puerta cerrada. Más allá se ven bosques y colinas. Vale, falta la llave. El mapa se va limitando entonces, ¿no? Por puertas, por accesos. Eso de abajo debe ser un portal. Un teleport. Sin la llave esta puerta cerrada bien podría ser un muro de acero sólido. Bosque fierro. Por ahí no puedo ir. ¿Esto qué coño es? Un cañón de esos. Ah, una bola. Hay un cañón. Este grupo está más mi protección. No les harás daño. Qué guapo. A ver qué fue lo que conseguí. Llamarada, ¿no? Quiero probarla. Dios, súper atrás el ataque, ¿eh? Y lo otro era... Golpe de barrera. Muy rápido. Bueno, muy rápido tampoco me lo parece. Ola de rabia. Quiero probar esto, ¿eh? No hace nada mal ese ataque, ¿eh? Parece que eso ha dolido. Dios. Ese ataque es Jesucristo, ¿no? Una chapuza. Eso es lo que pasa. Pieces corrientes, orugas. Las ruinas que hay justo al lado del camino. Parecen militares. Debe de tratarse de una de las viejas estaciones de paso de la mansada de hierro. Es decir, que la mansada está cerca. ¿La exploramos? No parece la máxima prioridad. Mineral de hierro de la costa, qué rico. Entonces, ¿puedo entrar aquí? Ah, ¿puedo entrar? Si ves una exclamación en la ciudad, significa que el penejota tiene algo nuevo de lo que hablar. La puerta te sonríe burlona y parece que te guiña su único ojo nublado. ¿Esa cosa no está mirando? ¿Con un solo ojo? No hay un modo evidente de abrirla. Es una especie de acertijo. En cualquier caso, ahora no podemos abrirla. Tendremos que volver. Quiero probar las habilidades estas, ¿eh? Que no las estoy probando para nada. ¿Le he dado? Lugar teniente aplastador, 200 y... Tiene mucha vida, ¿no? Desgarro. Un teniente bandido, ascendido por su habilidad para mantener a la raya a sus hombres más alborotadores. Es famoso por aplastar a sus enemigos con los puños. Quiero esto. ¿Cuánto me ha quitado? Me hemos ganado ser herida. Y si utilizo la sobrecarga, también pierdo turno, ¿no? O sea, alejo mi turno. Sí. Escudo de daño. Lanzando interrogante. O sea, me va... Me va a tirar una habilidad. Ataque aumentado. Qué guapo, como crece, ¿no? Uf, menos mal que tenía la barrera, chaval. Pero esto es un boss. Es como un boss esto, ¿verdad? Listo. Una chapusa. Doscientos y pico de experiencia, chaval. Piezas, guantes. La gente de esta isla es extremadamente... No, extremadamente críptica. Estaba aquí buscando algo. Si no encontramos pronto a Mónica y Nolan, acabaremos metidos en el asunto. Me parece probable. Sí, es verdad. Vamos a buscarlos. Me ha dado un guante para Gilly, creo. Para Gully. Sí, efectivamente. Pierdo vida, pierdo vigor, pero gano veinticuatro de daño. Estos guantes pegan fuerte. Y me da golpe aturdidor. Tiene un 10% de probabilidades al golpear de aturdir a un enemigo durante un breve periodo. Vámonos. Qué guapo como le cambia el arma, ¿has visto? Me he equivocado. Espera, que no lo he cogido, ya lo sé. Retales de piel. Quiero probar... Lo he aturdido. Sí, lo sé. Ya has perdido. A ver el golpe. Veinticuatro. Quita como cinco más, ¿no? No mucho más, pero... Diría que se nota la diferencia. Uno de vida, venga, hombre. Qué guapo como se ponen las armas, tío. Ese detalle me encanta. Uh, level up. Vale, tú... Ah, vale, es así, ¿no? Si la atraviesas así, tengo celeridad. Vale. Pero tengo dos turnos y todo. Puedo hacer... Ojo de guerra. No. Este. Vale, puedo entrar con celeridad y tener un turno extra para poder hacer la habilidad sin gastar tanto tiempo. Es un buen combo. Entro con celeridad, tiro celeridad al equipo y ataco más rápido. Me gusta. ¡Uy, pescar, pescar, pescar! Pescar es una actividad divertida y relajante y también puede tener sus propias recompensas. Asegurte de tener una buena caña y un señuelo equipados en la sección de pesca de tu compendio. Acércate al borde del agua y lanza tu sedal. Cuando tengas un pez en el anzuelo, tira la caña en la dirección contraria del movimiento del pez para capturarlo. Ten cuidado de no tirar en una dirección equivocada o podría romperse. A ver. ¿Cómo tiro el sedal? Ah, vale. Diario de pesca. Aquí. Hay un pez enorme ahí, ¿eh? No entiendo. No he entendido nada, ¿eh? Espérate. Tira en la dirección contraria. Esos medianos de pescado. Scooter. Un prototipo de pruebas desechado para crear mechas marinos de infiltración. O sea, hay un pez gigante ahí, ¿eh? Buena pesca. Otro scooter. ¿Y se van acabando los peces? Hay un pez enorme, tío. Hay como un cangrejo también. Tortuga marina. Una pacífica tortuga. Común en toda la isla. Trozos grandes. Concha tentaculada. Solo los pescadores más valientes se atreven a mirar en el interior de esta concha monstruosa. Ah, se va acabando el banco de peces, ¿eh? Ese es el gordete, creo. Vale, lo tengo. Burbujas. Trozos grandes. El enorme y terrorífico abismo que hay bajo la superficie del océano abierto ha llevado a este joven tiburón a buscar aguas menos profundas. Donde esperabas tú para capturarlo. Vale, ya estoy entendiendo más o menos cómo funciona esto. Tirar en la dirección contraria al pez. Vale. Si me lo dijo antes, pero lo intenté y se me escapó y lo hice mal. Peces y yo lanza. Aunque corrientes y pescados a millares, las escamas de este pez fluyen por su cuerpo sin errores. Diseñadas a la perfección en patrones exclusivos para cada pez individual. Voy a pillar ese que queda ahí. ¡Ay! ¿Cómo o qué? Ahí está. Ahí sí. Buena pesca. Señor cangrejo. O un cangrejo corriente que se encuentra en la costa. Y ya ni más peces, ¿no? ¡Qué guapo! Me ha gustado el sistema de pesca, ¿eh? Trozos de pescado corrientes. Puedes intercambiar 10 trozos medianos de pescado por una moneda de sombra. Puedes intercambiar 5 trozos grandes por una moneda de sombra. 20 pequeños por una de sombra, vale. La moneda de sombra era la moneda que me pedía el tipo aquel, ¿no? Esquirlar artefacto cubierta de musgo. Este trozo de metal es muy extraño. Es un esquirlar artefacto. Su presencia aquí es una mala señal. ¿Dijo Barbadust algo de un artefacto en la manza de hierro? Sí, esto no hace más que empeorar. Le vendió cerca de aquí. Estaba buscando esto. Seguramente. Pero ahora es inútil, excepto por una colección. Eso espero. Bueno, vamos. A ver. Todavía contiene ecos del poder que albergó en su día. Ah, igual es para... Igual es para esto, ¿no? O artefacto. Esquirlar artefacto. Vale, esta puerta no voy a poder abrirla de ninguna forma. ¿Vale, abroco por aquí? No. La defensa mágica reduce la cantidad de daño mágico recibido. ¡Wow! Vale, vamos a matar a este tonto. Y creo que lo iremos dejando por aquí, ¿vale? Ah, está lanzando tormenta eléctrica. Matriz defensiva. Vale. Tampoco le mato, ¿no? Antes. Sí. Una chapusa. Sube de nivel. Mira, gulica el libreto. Nice. ¿Puedo coger ese cofre de allí? Y el botín y todo. Vale, más bandidos. Uf, esta zona es muy amplia, ¿eh? Aro del bosque. Frasco, lingote. ¿Cristal profundo? ¿Cuándo cogí esto? Este cristal puede encontrarse en los juncales y se utiliza para refinar lingotes necesarios para fabricar equipo. Vale. Grabado con hiedras retorcidas. Daño extra y celeridad. Uh. Pues esto va para Gully, creo. Se lo voy a poner a ella. Ah, no. Ya tiene uno. Pues se lo voy a poner a él. Más poder de ataque y más celeridad. Grabado con hiedras retorcidas. Espérate. Voy a coger el botín. Y voy a guardar aquí la partida. ¿Puedo guardar aquí? Guardar y salir. Bien. Guapísimo, chicos. Ey. Cada vez me gusta más este juego, ¿eh? Espero que os haya gustado el episodio porque ha estado muy guapo. Y nos vemos. Chaito. Gracias por ver el video.